¡Vamos, Waxley! Es hora de poner mi plan en acción. Solo necesito esto. Tan pronto esos perros huelan el delicioso aroma de ese tocino, los seguirán muy, muy lejos. Excepto la señorita Puchitero, claro. Ella no va a oler nada. Entonces, ella y yo podremos tener nuestro día de juegos especial solo para los dos. Tocino. Huelo tocino. Oigan, huelo tocino. ¡Tocino! Así es. Sigan el olor. ¿A dónde fueron todos? Somos dos, mi hermano y yo. Un equipo con decisión y corazón. ¿Puedo jugar? Claro. Entre más, mejor. ¡Tú bola, Bitsy! Ahí va, Bodhi. Hora de hermanos. Significa que el juego es solo para mí y para Sparks, no para otros amigos. No es justo. Siempre estemos juntos. Hay que dejar jugar a Bitsy. Gracias, Sparks. Pero es nuestro juego, nuestro tiempo. No quiero compartirte. Bodhi, Bitsy quiere jugar. Que lo haga. Oigan, ¿está todo bien? Bitsy quiere jugar con los dos. Es nuestro día de juegos de hermanos. ¡Gracias!